Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a la parroquia San José y a esta misa virtual. Hoy estamos celebrando el sexto domingo de Pascua. Nuestro canto de entrada se titula Alegría de Vivir. Cantando la alegría de vivir, lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. Venid, entremos todos dando gracias. Venid, cantemos todos al Señor. Gritemos a la roca que nos salva. Cantemos alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. La paz del Señor sea con vosotros, la paz que llena sola el corazón. La paz de estar unidos como hermanos, la paz que nos promete nuestro Dios. Cantemos alabanza a nuestro Dios, cantando la alegría de vivir. Lleguemos a la casa del Señor. Marchando todos juntos como hermanos, andemos los caminos hacia Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos en Cristo, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, recalcamos nuestros pecados. Yo confío en siempre, ante Dios todo poderoso, y ante ustedes, hermanos, que he empezado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios todo poderoso tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados, y nos lleve a la vida interna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad de nosotros. Ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. En piedad de nosotros. Ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. En piedad de nosotros. Ten piedad. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra, paz. Paz a los hombres, que ama el Señor. Señor, por tu inmensa gloria. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Señor, ten piedad. Señor, Dios y Padre, Rey celestial. Padre poderoso. Señor, Jesús Cristo. Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado. Ten piedad de nosotros, atiende nuestra súplica. Tú que estás en pago, a la derecha del Padre. Ten piedad de nosotros, porque sólo tú eres santo. Sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo. Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios, Madre. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Gloria, 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 gloria a Dios. Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba allí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus y mudos, lasando gritos, y muchos paralíticos y lisiados que quedaban curados. Esto despertó gran alegría y aquella ciudad. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por los que se habían convertido, para que recibieran el Espíritu Santo, porque aún no lo habían recibido y solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús. Entonces, Pedro y Juan impusieron las manos sobre ellos, y ellos recibieron el Espíritu Santo. Palabra de Dios. ¡Alevanse, Señor! ¡Aclamen al Señor! Tierra entera, aclamen al Señor, tierra entera. ¡Oh, que en el olor de su nombre, canten himnos a su gloria! ¡Alevanse, Señor! 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 Ven para tu nombre, vengan a ver las obras de Dios, sus terribles proezas en favor de los hombres, aclamen al Señor. Tierra entera, transformó el mar en tierra firme, a pie atravesaron el río, alegrémonos con Dios, que con su poder gobierna eternamente. Acá ven al Señor, tierra entera. Fieles de Dios, vengan a escuchar, les contaré lo que ha hecho conmigo. Bendito sea Dios que no rechazó mi suplica y me retiró su favor, aclamen al Señor, tierra entera. Lectura de la Primera Carta del Apóstol San Pedro Hermanos, venerán en sus corazones a Cristo el Señor, dispuestos siempre a dar al que las pidiera, las razones de la esperanza de ustedes. Pero, háganlo con sencillas y respeto, y estando en paz con su conciencia. Así, quedarán avergonzados los que denigran la conducta cristiana de ustedes. Pues mejor es parecer haciendo el bien, si tal es la voluntad de Dios, que parecer haciendo el mal, porque también Cristo murió una sola vez y para siempre. Por los pecados de los hombres, Él, el justo, por nosotros, los injustos, para llevarnos a Dios, murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Palabra de Dios Alabando siempre a Dios Alabando siempre a Dios, su palabra quiero oír Y cantando con amor, nuestro pueblo entonací Aleluya, 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 aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Si alguien me ama, guardará mis palabras, dice el Señor Y mi Padre lo amará, y vendremos a Él Aleluya, 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 aleluya Aleluya, 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 aleluya El Señor está con ustedes El lector del Santo Evangelio según San Juan ¡Gloria a ti, Señor! En aquel tiempo Jesús dio a sus discípulos Si me aman, cumplirán mis mandamientos. Yo le rogaré al Padre, y Él es en verdad otro Consalador que esté siempre con ustedes, el Espíritu de verdad. El mundo no puede recibirlo porque no lo ve ni no lo conoce. Ustedes, en cambio, si lo conocen, porque habita entre ustedes y estará en ustedes. No los dejaré descamparados, sino que volveré a ustedes. Dentro de poco, mi mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Porque yo permanezco vivo, y ustedes también vivirán. En aquel día entenderán que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí, y yo en ustedes. El que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré a mí y manifestaré a él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, buenas tardes a todos. Damos gracias hoy por la Santa Misa. Damos gracias hoy por otro día de la vida. Damos gracias que estamos en la Misa virtual ahora. Y yo soy muy feliz porque hoy es el último día, último fin de semana, último domingo, en mi oración es por siempre, sin la Misa pública. Vamos a regresar a la Santa Misa el próximo domingo. Y la misma hora, a las 12 y 15, vamos a tener la Misa aquí en la parroquia San José. Pero, afuera, en la green space, donde los niños juegan. Bien, yo soy muy feliz por esto porque no es lo mismo, ¿verdad? El Papa Francisco dice, la Misa virtual es un poco peligrosa. Solamente porque personas empiezan a pensar, Oh, no necesito la Misa, yo tengo mi televisión y yo puedo ver la Misa, el mirar la Misa aquí y el Papa Francisco dice, no, 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 no es lo mismo. Pero ahora es el mejor que podemos hacer. Pero, hermanos, damos gracias porque regresamos a la Santa Misa el próximo domingo afuera. Damos gracias hoy también porque tenemos nuestro seminarista, que tenemos este verano, el seminarista Tyler. Él va a compartir algunas palabras después de la comunión. Hoy en la Santa Misa es una gran alegría tenerte, Tyler. Y damos gracias porque sabemos que, sí, vamos a disfrutar nuestro tiempo juntos este verano. Los seminaristas necesitan comer, hermanos. Y necesitamos comer, sacerdotes también. Y no tenemos mucho dinero. Está bien, hermanos, hermanos. Hoy yo creo que podemos ver todos los sacramentos en nuestros lectores de hoy. Todos los sacramentos en nuestros lectores de hoy. Algunos, miren nuestros segundos lectores. Nuestro primero Papa, Papa Pedro. Él dice, Siempre Venerán en sus corazones a Cristo el Señor dispuestos. Siempre dispuestos a dar Al que las pediré Las razones de la esperanza de ustedes. Siempre necesitamos ser dispuestos a dar Nuestros razones. An explanation. We should always be ready to give an explanation For our faith. And for our beliefs. Y nuestras prácticas también. We should always be ready to give a little explanation. No necesitamos ser theologians. Hermanos. Necesitamos siempre vivir la fe Y dar testimonio. Por ejemplo, Una vez Tal vez estamos con un hermano en Cristo Pero un protestante. Ustedes saben, hermanos, ¿verdad? Que Cristianos aquí Católico Protestante Algunas veces Protestantes van a decir ¿Eres Cristiano o Católica? La respuesta es Ambos Soy católico Soy cristiano Los católicos somos Los primeros cristianos Por la mayoría de nuestra historia Solo una vez Un tipo de cristiano Fue católico Pero hace 500 años Los protestantes Empezaron sus iglesias Cristianos también Ellos creen en Cristo Nosotros creen en Cristo Ellos creen que Cristo es Dios Nosotros también Pero algunos de ellos Son famosos Para preguntarnos ¿Por qué crees esto? ¿Por qué crees en los sacramentos? ¿Por qué crees en esto? ¿Por qué crees en la Virgen María? Y todos La cosa más importante No es tener la respuesta A toda We don't need to always Have the answer But we need to give testimony That one time I believe in confession Because one time I went to confession Y después de mi confesión I felt free I knew it I felt it I cried I felt free From my sin And I knew The Holy Spirit Was there Yo creo en batismo Yo creo en ¿Por qué? Soy una persona Diferente ahora Y Hermanos Siempre Pero Muchas veces Personas preguntarnos Sobre De Los sacramentos Mira Solo tenemos Tres lectores de hoy Vamos a ver Que podemos ver Número uno Batismo San San Lucas Es el autor De los hechos De los apóstoles St. Luke Wrote The Acts of the Apostles And so That's our Primera lectura De hoy De los apóstoles Hechos de los apóstoles Y Él está hablando Sobre De Baptismo Y Él dice Es una buena cosa Porque en Baptismo Entramos a Cristo En Baptismo Vivimos En Cristo Y Es Diferente Cuando Vivimos En Cristo Pero Los Otros En El Mundo Deben Saber Cuando Ellos Miran Nuestras Vidas Billy Es Católica Es Católico People Should Be Able To Look At Billy That's A Catholic Guy He Wears A Crucifix He Has He Wears Scripture On His Shirt En Su Camisa He Has The Way That He Talks The Way That He Acts People Should Say Wow And He Like We Live Differently Because We're Catholic Because We're In Christ En Baptismo Estas Sacrament Número Uno Que Entramos A Cristo En Baptismo Pero San Lucas Dice Ellos Solamente Habían Sido Baptizados Y Billy Me Habló Anoche Y Tommy Last He Said Este Es Un Signo De La Confirmación Porque Aquí Solamente He Sido Baptizados Dios Está Hablando San Lucas Por San Lucas Que Hay Una Cosa Más Si En Baptismo Recibimos El Espíritu Santo Pero En La Confirmación Recibimos Más Y Jesús Está Hablando Sobre De La Confirmación En Nuestro Evangelio Él Dice Yo Le Lograré A Padre Y Él Les Enviará Otro Consolador Que Esté Siempre Con Ustedes Jesús Says Yeah You're Already Baptized But I'm Going To Send You The Holy Spirit La Confirmación Hermanos La Confirmación En Confirmación Tenemos Tenemos Mucho Poder Por El Espíritu Santo Y Ustedes Saben Que Nosotros Católicos Tenemos El Mismo Espíritu Santo Que Está En Jesús That That Rose Jesus From The Dead The Same Holy Spirit Is In You That Rose Jesus From The Dead Isn't That Amazing Okay Ordenación Okay Dos Sacramentos Baptismo Confirmación Oh Sacerdocio Yo puedo Ver Aquí Porque Aquí Felipe Bajo Los Hechos De Los Apóstoles San Lucas Está Hablando Sobre De La Iglesia Primitiva Y Aquí Los Sacerdotes Primitivos The First Priest En La Samaria Y Predicaba Ahí A Cristo Y Cuando Los Sacerdotes Estaban Hablando Practicando Predicaba La Multitud Escuchaba Con Atención Como La Gente En La Iglesia Ahora Y Porque Habían Hablar Los Milagros De Los Ok Espíritus Listen To Algunas Cosas Que Los Sacerdotes Hicieron Aquí De Muchos Poseídos Salían Los Espíritus En Mundos Lanzando Gritos Y Muchos Paracríticos Y Licitados Que Hablan Cuarados Esto Despertó Con Alegría En Aquella Ciudad Y Después Otras Habla Sobre Otros Caminos Y Los Sacerdotes Empezaron Iglesias Paroquias En Samaria Aquí Y Jerusalén Dice Pedro Y Juan Dos Sacerdotes Su Primera Asignación Their First Assignment Ustedes Saben Mi Asignación Aquí Del Señor Por Mi Obispo Es San José Y The First Assignment Of Father Pedro Y Father Juan Fue En Jerusalén Samaria Meet My Spanish Whatever But Anyway Here They Are Setting Up Churches They Setting Up Parishes They Preaching The Gospel They Doing Everything That We Priests Do Now They Doing It Right Here And We See The Laying On Of Hands Y Ellos Recibieron El Espíritu Santo Entonces Pedro Y Juan Impusieron Los Manos Sobre Ellos Y Ellos Recibieron El Espíritu Santo The Laying On Of Hands At Every Ordination So We See Sacerdosio También Vamos A Ver Que Otro Podemos Ser Matrimonio Es Un Tal Un Poco En Evangelio Habla Sobre Del Amor Porque Tenemos El Sacramento De Matrimonio Es El Sacramento Está En Servicio Al Amor The Holy Sacrown Matrimonio Exists At The Service Of Love And La Gente Ustedes Que Están Casados Por La Grecia Gracias A Dios Porque Su Matrimonio Es La Manifestación Y Un Símbolo De Participación En El Amor Que Cristo Tiene Para La Grecia Y La Grecia Tiene Para Cristo Que Bueno Entonces Matrimonio Ok Vamos A Ver Otros Sacramentos La Noción De Los Enfermos I Already Talked About That It's One Of The Things Una Cosa Que Los Sacerdotes Hicieron Aquí La Curaban La Gente Enfermo Es Nosotros Sacerdotes También Continuamos Esta Tradición Este Sacramento Curar Los Enfermos Y Tengo Dos Milagros En Nuestra Parroquia Ahora Con Dos Personas Que Están Cuidados Ahora Y Yo creo Que Tal vez Es parte De esto Es el Sacramento Porque Hace Dos Cuatro Cinco Días Un Un Hombre En Nuestra Comunidad Él Tiene Cuarenta Cinco Años No Mucho Pero Por Dos Años Él Está Aquí Su Espalda He's Been Hunched Over For He's Been Dolor En Su Espalda Mucho Por Dos Años Y Cada Vez Que Ellos Trataran Algo No Pero Hace Una Semana Él Llegó Aquí Y I Did The Sacrament De Los Enfermos Sobre Él Y Él Recibe Cristo Y Después He Had Surgery On Friday And Now He's Standing Upright Like This For 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 The First In Two Years Años Un Milagro Y Creo Creo Hace Hace Una Semana I Shared The Story Of Una Mujer Se Lama Mary En Nuestra Parroquia Su Cancer Muy Grande Aquí En Su Uterus And Dos Méricos Dicen Maria No No Van A Sobrevier Pero I Remember I Told You I Gave Her The Holy Water Of Our Lady Of Lords And She Prayed Because Her Surgery Was On Our Lady Of Lords Feast Day And And Now The Cancer Is All Gone The First Surgery She Had Chemo And Every Time She Had Chemo Every Time She Had Surgery She Would Use El Agua Bendita De Lourdes Y Después De Cinco Seis Mesas Con Chemotherapy Y Otras Surgerías Y Ella Está Bien Hermanos Dos Milagros Sacrament Funcion Entonces Podemos Ver The Sacrament Of The Anointing Of The Sick As Well What Am I Missing I'm Missing The Sacrament Oh Reconciliation Nuestra Segunda Lectura De Hoy Ah Por los Pecados De Los Hombres Porque También Cristo Murió Una Sola Vez Y Para Siempre Por Los Pecados De Los Hombres El El Justo Por Nosotros Los Injustos Para Llevarnos A Dios Entonces Recibimos En La En Confesión Recibimos La Misericordia Divina Y La Cuenta Para Nuestra Perdón Es La Sangre De Cristo Dice Nuestra Segura Lectura De Hoy His Blood Purchased The Chance For You To Go To Confession And For Me To Go To Confession And The Way That We Get Forgiveness The Laying Out Of Hands In Nuestra Primera Lectura De Hoy Que Tenemos En El Sacramento De Confesión También Podemos Recibir El Perdón Porque Jesús Morió Para Nosotros Dice Nuestra Segunda Lectura Nuestra Primera Papa Pedro Papa Pedro Hermanos Hermanos Gracias A Dios Que Tenemos El Sacramento De Confesión Y Creo Que Después De Tres Meses Afuera Tienen Pecados Yo Tengo Pecados Siempre Tenemos Pecados Pero Vamos A Confesarnos Para Decir Adiós A Nuestros Pecados Y Tratar Otra Vez Ser Un Hombre Una Mujer Nueva Y Después De Tres Meses Afuera Tal vez Tienen Pecados Probablemente Si Y Gracias A Dios Yo voy A escuchar Confesiones Cada Mañana Empezamos Martes Martes A las Diez De La Mañana Hace Las Once Y Media Aquí En La Parroquia San José Todos Los Días Durante El La Semana No Jueves Pero Otros Días Pueden Recibir Absolución Finalmente We've seen All We've seen Six Sacraments So far Finalmente El Sacramento De La Eucaristía Podemos Ver Aquí En La Primera Lectura Porque Los Hacerdotes Una Cosa Que Hicieron Es Tener La Santa Misa En Nuestra Segunda Lectura De San Padre Dice Morían En Su Cuerpo Y Sangre Y Rescrito Glorificado Nosotros Recibimos Su Cuerpo Y Su Sangre En La Santa Misa Tenemos Cristo Viviendo The Living Christ The Resurrected Christ The Glorified Christ Inside Dentro De Nuestras Almas Nuestros Cuerpos En La Eucaristía En La Santa Misa Y En Nuestro Evangelio Jesus Dice Aquí En la Mesa Del Señor Hermanos Gracias a Dios Que somos Católicos Damos Gracias Vale la Pena Una Persona San Agustín Él Dice Aquí Él Dice Dios Te Hizo Sin Ti Pero No Te Salvará Sin Ti Isn't That Good Dios Te Hizo Sin Ti Pero No Te Salvará Sin Ti God Made You Without You But He Won't Save You Without You Necesitamos Participar En Nuestra Salvación Necesitamos Los Sacramentos Necesitamos We have to Cooperate With the Grace That Jesus Has Purchased For Us And Given To Us In Abundance In Los Sacramentos Especially En El Nombre Del Padre Hijo Y Espíritu Santo Amen Vamos A Renovar Nuestra Fe Crean En Dios Padre Todopoderoso Creador Cielo Y De La Tierra Crean En Jesucristo Su Único Hijo Nuestro Señor Que Fue Concibido Por Obra Y Gracia Del Espíritu Santo Nació De Santa María Virgen Pareció Bajo El Poder Del Pan Cielo Pelato Fue Cusificado Muerto Y Sepultado Descendió A Los Infiernos Al Tercer Día Rescruz Y De Entre Los Muertos Subió A Los Cielos Y Está Sentado A Recha De Dios Padre Todopoderoso Desde ahí Ha De Venir A Juzgar A Vivos Y Muertos Crean En Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La Comunión De Los Santos El Perdón De Los Pecados La Resurrección De La Carne Y La Vida Eterna Amén Hermanos Vamos A Dar A Dios Nuestros Oraciones Oremos Por Nuestra Papa Francisco Por Su Salud Sus Intenciones Y Su Protección Roguemos Al Señor Por Nuestro Presidente Y Todos Los Presidentes Y Personas In The Leadership Of The Countries Of The World Que Ellos Siempre Van A Seguir El Espíritu Santo And That They May Always Protect Us And Guide Us Well And Afford Us The Liberties And The Protection That All Humans Deserve Roguemos Al Señor Rezaremos Por Nuestros Seminaristas En Nuestro Diócesis Especialmente Por Nuestro Seminarista Tyler Por Su Tiempo Con Nosotros Que Él Va A Recibir Muchos Frutos Durante Su Tiempo Con Nosotros Roguemos Al Señor Por Más Sacerdotes Santos Que Nuestros Jóvenes Van A Escuchar La Voz Del Señor En Oración Para Saber Su Vocación Roguemos Al Señor Por Por Los Niños Que Ellos Siempre Van A Tener Un Gran Corazón Para Cristo Y Su Cuerpo La Grecia Católica Roguemos Al Señor Que Todos Los Cristianos For All Christians That We May All Have A Great Devotion To The Blessed Virgin Mary Roguemos Al Señor Por Los Infernos Los Infermos Y Los Que Están En Hospitales Nursing Homes And Assisted Living Facilities For All Those Who Do Not Have A House Do Not Have Family Do Not Have Food Do Not Have Faith That God Might Grant Them Relief Roguemos Al Señor Y Finalmente Por Los Al Salmos En El Purgatorio Roguemos Al Señor Y Para La Intención De Esta Santa Misa Sarve Lio Leon Leon Roguemos Al Señor Hermanos Damos Gracias A Dios Por Su Ayuda Nuestros Sacramentos Damos Gracias Por Nuestras Familias Nuestra Fe Católica Y Nuestra Salud Ayúdanos Siempre Por Jesucristo Nuestro Señor Amén 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 El Ho Señor Jesús He Venido El Día De Hoy A Tregal Te Mi Ofrenda Todo cuanto tengo yo, recibela Señor, recibela, es mi trabajo, mi cansancio, todo mi ser, he venido a ofrecerte también como ofrenda de mi amor, este pan y este vino, con todo mi corazón, transfórmalo Señor, transfórmalo, en tu cuerpo y en tu sangre, transfórmalo, el pan se convertirá en tu cuerpo, alimento verdadero tú serás, pan de vida que del cielo ha bajado, el que Cuba para siempre vivirá, el vino se convertirá en tu sangre, ese puente de agua viva que brotó, de tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación, de tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación, de tus heridas, por mi salvación, de tus pies y de tus manos, de tu frente y tu costado, de cada una de tus heridas, por mi salvación, oren hermanos, para que este sacrificio, mil y de ustedes, se agrave a Dios Padre todopoderoso, el Señor reciba de tus manos este sacrificio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia, subas de ti Señor nuestra oración, acompañada por estas ofrendas, para que, purificados por tu bondad, nos dispongas para celebrar el sacramento de tu alimento amor, por Jesucristo nuestro Señor, Amén, el Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado, decir Señor, damos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, glorificarte siempre Señor, pero más que nunca en este tiempo, en que Cristo, nuestro Pascua fue enmolado, porque destruir a la antigua situación de pecado, se uneva todo lo que estaba caído, y en Cristo se establece la integridad de nuestra vida, por eso con esta fusión del gozo pascual, el mundo eterno se despojará en alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcaneles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 Santo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, llenos estás, cielos y tierra de tu gloria, llenos están. Hosana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre, en nombre del Señor Hosana, Hosana, bendito es el que viene, Hosana, Hosana, en nombre del Señor Santo eres en verdad Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu de manera que se convierten para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptara tomo pan dándote gracias lo pachó y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por usted Dios mismo moro acabara la cena tomo el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beben todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía misterium fere así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y la selección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco con los mismos Carlos y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevar a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieran en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admitelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así calmaría la Virgen Madre de Dios su esposo San José y los apóstoles y cuantos vivieran en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas oh Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos fieles a la recomendación del Señor y enseñando las enseñanzas de nuestro Cristo vamos a decir Padre nuestro que estás en el cielo sanctificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de carrería perdona nuestras ofensas como también nosotros a los que nos ofenden no nos dejes caer en detención y líbranos del mal amén líbranos de todos los males Señor y concedos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloria sabida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino y la gloria por siempre Señor Jesucristo que dice tus apóstoles la paz las deo mi paz las doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra conceda la paz y la unidad tú que vives herenas por los siglos de los siglos la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu give each other the sign of peace and give each other a hug in your homes el pecado del mundo de piedra de nosotros de piedra el pecado del mundo de piedra de los ojos de piedra de lo de Dios que gritas el pecado del mundo danos la paz danos la paz este es el cuarero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del Señor Señor yo no soy digno de clientes en mi casa pero una palabra tuya va a estar para sanar el pecado if Christ can be safe for eternal life y What is past our lips as food, O Lord, may we possess in purity of heart that what has been given to us in time may be our healing for eternity. What is past our lips as food, O Lord, may we possess in peace, O Lord, may we possess in purity of God, O Lord, may we possess in peace, O Lord, may we possess in peace. O Lord, may we possess in peace. Oremos. Amén. Amén. Ahora, Tyler tiene palabras para nosotros. Amén. 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 El primer verano estaba en una parroquia en Indianapolis y el verano pasado viví en Cuernavaca, México, cuando estudié español, un poco, por nueve semanas y viví con una familia allá. Y ahora tengo que pasar tiempo aquí con nosotros. Entonces, estoy muy emocionado para conocer a ustedes en las próximas semanas y ahora para mí y voy a ahora para ustedes también. Muchas gracias. Un aplauso para Tyler. ¿Te gusta frijoles? Él le gusta frijoles. Y no soy un gran frijoles, como ustedes bien saben. Pero, Dios les bendiga siempre. Vamos a verte el próximo domingo afuera, tal vez más pronto en la confesionaria. Empezamos misas públicas el martes. Y ustedes saben, la hora de la misa durante mayo y junio es a las doce. Lunas y miércoles en la parroquia San Vicente. Martes y viernes en la parroquia San José a las doce. Cada día durante la semana tenemos confesiones aquí a las diez de la mañana hasta las once y media de la mañana. Empezamos este schedule, no mañana, pero martes, lunes, martes, martes. Dios les bendiga siempre. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios, todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende sobre ustedes y permanezcan para siempre. La misa está terminada. Demos gracias a Dios. Demos gracias a Dios. Humildes gracias, demos a Dios, que en una hostia todo se dio. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios. En que en los cielos se encendió el sol, vino este pueblo con gran amor. Gracias mil veces, gracias mil veces, humildes gracias, demos a Dios.